acerca de este fenómeno de la normalización de la violencia. Usted es criminólogo, de pronto vemos en otros países, en otros lugares, cómo sí sorprenden los actos de violencia. Y me refería a estos que hemos tenido últimamente. Asesinato de seis migrantes en Chiapas y de pronto aparece en esta escena bastante cruel, bastante, yo no quise ver las imágenes, pero muchos se vieron por ahí en tele abierta y demás, de este asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero. ¿Qué debemos hacer hacia por qué estamos normalizando la violencia, maestro? Pues sí, como bien mencionas, los últimos acontecimientos, de alguna forma, pues han movido a la sociedad, a los medios de comunicación, al gobierno desde hace prácticamente 22, 3 décadas que vivimos en nuestro país en una crisis de inseguridad con cambios cualitativos. En efecto, vemos este tipo de imágenes donde hay decapitados, donde hay descuartizados, donde de alguna forma la violencia se ha desbordado. Vemos diferencias con respecto a la violencia que se daba en el siglo XX, un poquito antes, pero me parece que la normalización es una forma, sí, de discutir, como de argumentar lo que está sucediendo, pero a mí no me convence el concepto de la normalización, ¿no? De alguna forma, porque digo, veamos, por ejemplo, cómo la percepción de inseguridad en México es muy alta, ¿no? Si estuviésemos normalizando la violencia, pues no habría necesidad o no habría una percepción de inseguridad tan alta. En Guerrero, por ejemplo, te cuento, es el 81%, el 81% de la población, de acuerdo con la ENVIPE, en los últimos datos de este año 2024, nos arrojan que el 81% de la población en Guerrero se siente insegura, fundamentalmente respecto a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia. Entonces, creo yo que tenemos que cuestionarnos más allá, ¿no? De la violencia como un acontecimiento presente, de la violencia como un acontecimiento trágico, no excepcional. Me parece que en el caso de Guerrero, como en muchos otros estados, como en muchas otras entidades, tenemos que hacer una reflexión de largo aliento. En Guerrero, si nosotros, por ejemplo, hacemos una retrospectiva, pues la violencia, prácticamente Guerrero nació con la violencia, ¿no? Guerrero es un estado que se funda en 1849, y prácticamente al lograr la independencia, al lograr la fundación de este estado, pues vienen una serie de cuestiones, las condiciones de injusticia social, ¿no? Por ahí el bandolerismo, ¿no? Que también va a ser muy importante, los movimientos socialistas en Acapulco, en Chilpacingo, como recordaremos, ¿no? Pues ahí también fue semillero, ¿no? De los movimientos de insurgencia en los años 60, 70, la represión militar, ¿no? En los años 70, la guerra sucia, las desapariciones forzadas, aguas blancas, recientemente Ayotzinapa. A esto yo le llamo la acumulación de la violencia, que otros autores también están manejando en otras partes del mundo, de mirar más allá del acontecimiento como presentista, ¿no? La violencia nos lleva a reflexionar sobre las relaciones que tiene la violencia, ¿no? Con cuestiones económicas, con cuestiones políticas, cuestiones culturales. Entonces me parece muy importante, ¿no? Hablar de la acumulación de la violencia dentro de Guerrero. Violencia estructural, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Fíjate, prácticamente en Guerrero, 67% de las personas que viven en Guerrero están en situación de pobreza, ¿no? De 2018 a 2020 solamente se redujo en punto 4 la pobreza. Entonces es un dato también importante en cuanto a la violencia estructural, en cuanto a la violencia política y no por casualidad la violencia criminal que se está dando desde hace prácticamente 10, 15, 20 años, ¿no? Guerrero, junto con otros estados, también cuando se declara la mal llamada guerra contra el narcotráfico, también empiezan a tener una relevancia importante a nivel nacional en cuanto a homicidios, en cuanto a extorsiones, en cuanto a cárteles. Hoy se supone que la información disponible nos arroja de 16, un poquito más, 16 organizaciones delictivas que se están disputando, ¿no? Que se están disputando el control territorial, los recursos, la madera, el comercio, el transporte, un montón de cosas que de alguna forma posicionan nuevamente a Guerrero en el escenario de la violencia, en este caso criminal, ¿no? Pero me parece que es muy importante acudir a la historia, acudir a este concepto de la acumulación social de la violencia para mirar que la violencia en Guerrero pues no es actual, no es algo presente, no es algo accidental, no es casual, sino que deviene de procesos históricos muy arraigados, ¿no? En los que Guerrero pues desafortunadamente se ha visto envuelto, ¿no? En estas condiciones de injusticia social, en violencia estatal, represión militar, movimientos de insurgencia. Creo que es muy importante y Guerrero me parece que es un buen ejemplo de rastrear, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una conexión, hay una relación que todavía no es muy clara entre la violencia criminal de los cárteles, de la delincuencia organizada que se visibilizó desde los años 70s, 80s y la guerra sucia, ¿no? Los movimientos de insurgencia, la represión militar, ¿no? Me parece que es un ejemplo muy interesante para hacerlo patente, ¿no? Así es y sobre todo esto habría que ver esa conexión justamente, ¿no? Que la violencia primero estructural y la violencia que se vive en Guerrero no es de ahora. A ver, en el caso de normalizar la violencia a veces se cree que las representaciones de esta violencia no tienen consecuencias en la vida real y esto se habla también de que no se sancionan los comportamientos violentos y un factor importante es la exposición de esta violencia de manera repetida en los medios de comunicación y a mí me parece una de las más graves que al final se responsabiliza a la víctima de ser este de ser el pues el provocador de de prevenir su violencia en lugar del perpetrador. Hoy la presidenta ha dicho que se atiende a las causas, lo ha dicho el secretario de seguridad y sobre todo las relaciones estructurales. De estos detalles me parece que va como en fases. De pronto es, ahora la narrativa es el alcalde se encontró con alguien, con un, al parecer con una persona del crimen organizado y casi es, pues es tu responsabilidad. Me parece bastante grave hacia dónde va la narrativa. ¿Cómo detener, maestro? ¿Cómo detener este tipo de narrativas que no nos haga volver a normalizar esta violencia? Sí, me parece que las representaciones que se hacen de la violencia en nuestro país no ayudan. A esto un autor que se llama Philippe Bourgois, ¿no? Le llama la pornografía de la violencia. Yo siempre he dicho que es un obstáculo precisamente para comprender la violencia, porque para explicar la violencia, para, como bien dices, proponer estrategias políticas en contra de la violencia, disminuirla, etcétera, etcétera, pues primero hay que comprenderla, ¿no? Primero hay que comprender qué es lo que nos dice la violencia. La violencia, de alguna forma, es un comportamiento social, ¿no? Y por lo tanto también tiene significados, tiene sentidos, es de alguna forma una relación social entre la comunidad. Desafortunadamente, cuando la violencia, ¿no?, pues llega a este campo de la pornografía, de la violencia, de los medios de comunicación, pues simplemente se describe, ¿no?, se aterroriza uno, se genera como una especie de fragmentación social, ¿no?, una especie también de inmovilización social, ¿no?, a partir de estas representaciones, a partir de esta narrativa mediática de la violencia, que no ayudan, por el contrario obstaculizan comprenderla, ¿no? Entonces me parece que ya desde hace años, recordarás, por ejemplo, cuando estaba, pues, como en su mayor expresión, la guerra contra el narcotráfico, con el sexenio de Calderón, incluso también con Peña Nieto, ¿no? Incluso hubo una reunión entre los medios de comunicación, ¿no? Se leyó, me parece, un decálogo, una forma como de cuál era la responsabilidad de los medios de informar o no informar, de ser portavoces o no del crimen organizado, de cómo los medios, el periodismo, tiene un papel muy importante para evitar esa pornografía de la violencia, para evitar esa normalización, para evitar ese amarillismo, ¿no?, y de realmente ir hacia las causas, ir hacia los contextos, como te decía, hacia la historia que de alguna forma nos permitan, primero, como te decía, comprender qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando en estos territorios y posteriormente, pues, en efecto, tener como las recursos, ¿no?, para generar políticas de prevención, políticas de investigación, ahorita lo que decías, por ejemplo, respecto a la impunidad, bueno, Guerrero, fíjate, Guerrero es de los, es el peor estado, es la peor entidad, ¿no?, en porcentaje de efectividad en procuración de justicia, ¿no?, con 3.5%, es el peor estado en el que se esclarecen los delitos, ¿no? Eso, de alguna forma, pues, nos permite augurar que este crimen, ¿no?, de este presidente municipal, pues, como muchos otros, van a quedar en la impunidad, porque es la entidad con mayor o con menor, ¿no?, porcentaje de esclarecimiento de los delitos, es una impunidad, fíjate, en el homicidio de Oloso, tiene una impunidad, Guerrero, del 98.8%, es el tercer lugar a nivel nacional, después de Morelos y Chiapas, si no mal recuerdo. Entonces, de alguna forma, también las instituciones, ¿no?, como bien dices, pues, también, pues, generan, ¿no?, o fortalecen esta inmovilización ante la injusticia, ante la falta de justicia, ante los hechos violentos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante ir como, trascender esa lectura, ¿no?, que te digo, de la pornografía, de la violencia, para realmente ver qué es lo que nos está diciendo la violencia, qué nos comunica la violencia, qué es lo que nos quiere decir la violencia. La violencia, como te decía, no es, como muchas veces se cree, ¿no?, como una cuestión solamente patológica, como una excepcionalidad. Por el contrario, la violencia, siempre he dicho yo, es un síntoma, ¿no?, es un síntoma, y habrá que escucharla, habrá que entenderla, comprenderla, para ver qué es lo que nos está diciendo respecto a las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales. Y es allí, creo, donde hemos fallado como Estado mexicano. Hemos creído que la violencia se apaga con más violencia, ¿no?, con la militarización, con más cárceles, con más penas, con más policías. Y no, hoy es muy importante, por ejemplo, pensar en la prevención de las violencias y la delincuencia, ¿no?, la prevención, los factores, las causas, los contextos que hacen que, pues, un cártel sea posible, ¿no?, o un sujeto como, en este caso, ¿no?, cómo se reproduce, ¿no?, un sujeto para decapitar a otro, ¿no?, cómo se pierde esa humanidad, cómo se deshumaniza. El reclutamiento hoy en día que tienen los cárteles es precisamente para deshumanizar, para quitar eso humano, ¿no?, que tenemos, esa conciencia, esa cuestión ética, ¿no?, y hacerlos prácticamente robots para matar, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante reflexionar sobre cuáles son los factores, los contextos, obviamente esto tiene que ver en particular con cada una de las entidades, no es lo mismo Guerrero que Tamaulipas, que Michoacán, que Chiapas, son contextos totalmente distintos y deben de responder a estrategias diferentes, ¿no?, pero me parece que ahí hemos fallado, hemos generado más una política reactiva, ¿no?, una política de militarización, una política de más sistema de justicia penal, y hemos dejado de lado la parte de la prevención de las violencias. Claro, ayuda en este sentido el discurso y lo que han dicho hoy precisamente en esta presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta Claudia Shein-Mopardo y de Omar García Harfuch, donde dice atender las causas, evitar que... Y bueno, estamos en un proceso, me parece, de reinserción, es decir, donde habían sido políticas reactivas, políticas frontales, que realmente ni siquiera eran tan frontales, era de apapacho a unos y dejar de lado a otros, donde en este, es el segundo sexenio que se habla de las causas, de atender a los jóvenes, de dotar de cuestiones y cuestiones económicas de producción, de producción a las comunidades. Me parece que esto, pero va para largo todavía, maestro, la solución. Sí, 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 una política de prevención. Recordarás, por ejemplo, con el sexenio de Peña Nieto, que se dio un giro precisamente como para distanciarse del sexenio de Calderón y su guerra contra el narcotráfico, con Peña Nieto se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual a su vez creó una comisión, una comisión intersecretarial. En su momento fue muy bien recibida, porque de alguna forma rompía con esta tendencia de entender que la violencia es solamente un asunto de policías y ladrones, policías y delincuentes. La comisión estaba integrada por diversas secretarías, cultura, deporte, economía, social, salud, etcétera, etcétera, que fue, cabe decir, un programa que devino del modelo de la Mesa de Todos Somos Juárez. Recordarás la Mesa de Todos Somos Juárez en 2010, que también se creó esta política, esta estrategia que disminuyó en su momento los homicidios, disminuyó mucho la violencia en Ciudad Juárez y que era entender la complejidad, no entender que solamente con policías, con inteligencia, con reacción, sino que hay que ir hacia las causas y hacia los factores. Desafortunadamente el programa, el programa en su momento fracasó, fue eliminado el presupuesto de egresos de la federación, porque decían que había corrupción, decían que de alguna forma no había tenido éxito, porque la violencia iba encrechendo y el programa no tuvo los resultados. Ahora con este gobierno, este gobierno, bueno, el anterior ya, con López Obrador se dijo que se le iba a dar continuidad. Desafortunadamente fue, si no mal recuerdo, hasta finales del 2022, principios del 2023, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo programa de prevención, un nuevo programa nacional de prevención. Una de las distinciones que yo marcaba mucho es que antes el programa con Peña Nieto tenía un presupuesto asignado, eran millones y millones de pesos, y ahora con López Obrador, cuando se publicó en 2022 en el Diario Oficial de la Federación este nuevo programa, decía que no iba a tener un recurso especial, sino que las secretarías, las autoridades que fuesen a participar en este programa, pues tenían que sacar de su dinero que ya tenían establecido para asignarlo a este programa. Lo que me parece que, pues de alguna forma, híjole, como que limita, como por ahí se dice, si al gobierno le interesa algo, hay que ver los dineros. Entonces necesitamos que la prevención sea una prioridad. Necesitamos que la prevención sea una prioridad de política criminal. Y sí, en efecto, no va a ser desde anoche a la mañana. No desafortunadamente este proceso de atacar las causas, de ir generando estos cambios en las nuevas generaciones, niñas, niños, adolescentes, juventudes, etcétera, pues por lo menos 15 a 20 años. Pero tenemos que empezar ya, no para que no llegue esos 15 y 20 años. Y digamos, pues qué vamos a hacer, no sigamos con la política reactiva, sigamos con el ejército en las calles, que como decíamos en el programa anterior, el ejército, pues de alguna forma deja intacto, no deja intacta esta política de militarización, deja intacto estas estructuras, esas causas, esos factores. Ahora, también es importante decir que esta idea de atender a las causas también se ha convertido como en un discurso muy, muy abstracto, no? Porque qué es eso de atender las causas, no? Bueno, históricamente y tradicionalmente uno dice, bueno, es aumentar la salud, no? Generar más ingresos, más educación, no? Como esas ideas tradicionales de pensar que el que delinque, no? Pues no estudia o el que delinque no gana bien o está pobre, etcétera, etcétera. Pero por lo menos los estudios recientes en criminología han dicho que es muy complejo. O sea, la decisión de que una persona se involucre en la delincuencia, en la delincuencia organizada, no solamente tiene que ver, como decíamos en el programa anterior, con una cuestión económica o educativa, no? Sino que tiene que ver con un montón de factores, con un montón de cuestiones que es importante visibilizar. Entonces tiene que ser una política integral, tiene que ser una política compleja, no? Que no reproduzca estos estereotipos de pobreza igual a delincuencia, no? O de exerción escolar igual a delincuencia, porque no en todos los casos sucede, no? Entonces es importante clarificar, no? Que el gobierno clarifique en términos concretos a qué se refiere con atender a las causas y que genere programas medibles, no? Con metas, con indicadores, cada delito. Yo yo creería que cada delito necesita una política de prevención, no? Cada fenómeno criminal, el feminicidio, el homicidio doloso, la extorsión, y por entidades federativas o por regiones, no? Porque como te decía, es diferente el fenómeno de la extorsión en cierta entidad que en el norte, que en el sur, que entonces necesitamos esa claridad. Muy bien, pues estaremos. Y en cuanto a medios, en cuanto a medios, porque hay muchas personas que nos están diciendo, nos están preguntando. Yo comentaba antes de entrar a la entrevista es cambiarle, o sea, no promover estos, no compartir esta información que es bastante denigrante, bastante denostativa para este, pues no solo para para la víctima, sino para la familia, para el entorno, para la comunidad. ¿Qué hacer ante, al respecto, maestro? Sí, me parece que, como te decía, en su momento se habló, no? Sobre la responsabilidad social que podían tener los medios de comunicación en la, en la difusión de noticias violentas. Me parece que necesitamos retomar ese acuerdo, necesitamos que nuevamente los medios de comunicación se comprometan, no? Los medios de comunicación siempre, no? Algunos medios de comunicación dicen, bueno, es que esa es la realidad, no? Yo solamente estoy poniendo la realidad, la llevo a los hogares, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay formas, no? De representar la realidad, como tú bien dices. Y esto que te decía, que es la pornografía y la violencia, no? Pues de alguna forma tiene efectos, tiene impactos, no? Como para para la normalización de la violencia. Entonces los medios de comunicación tienen que ser conscientes del papel tan fundamental que juegan, no? Para generar esta normalización, para como, como, como te decía, no? Generar esta fragmentación social, general. Entonces necesitamos periodistas más comprometidos, necesitamos periodistas especializados. O sea, cubrir la violencia no es cubrir cualquier cosa, no? No es solamente ir a una mañanera o cubrir la violencia requiere de cierta formación, requiere de ciertos códigos de ética, requiere de cierta especialización, no? Porque si, si lo cubres mal, como te decía, o lo cubres de manera inadecuada, pues vas generando, como tú bien dices, no? La revictimización generas procesos de, 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 de criminalización, estereotipos, normalización de la violencia, no? Entonces es muy importante que los medios, digo, muchas veces los medios como que se, se alejan, no? De esta cuestión y, y hay por qué tanta violencia? Bueno, también los medios, no? Son parte del problema, no? Digámoslo como es, no? Muchos medios son parte también del problema, no? En cuanto a la forma en cómo difunden y cómo generan estas, estas notas. Entonces se requiere un mayor profesionalismo, se requiere de mayor sensibilidad, no? En cuanto a, a, a los hechos, a los hechos de la violencia, no? Hay cosas que en las notas dices, bueno, y qué, de qué me sirve poner esta cuestión o poner esta imagen? Al final simplemente es, pues, como sabemos, no? La mercancía y generar más vistas, generar más, pero no ayuda en nada en cuanto a la comprensión del fenómeno, en cuanto a la difusión del fenómeno, etcétera. Así es, pues, gracias, gracias, maestro Alan García Huitrón por, por hablarnos de estos temas hoy a las nueve. Al contrario, Marta, como siempre, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio.